qué tal todos ustedes sean bienvenidos a su canal ZeusJR bueno mi gente mañana miércoles 18 de octubre comenzará el duelo más difícil de todos en este hexatlón eeuu porque como saben bien mañana comienza la gran batalla por la primera sentencia si amigos y amigas mañana comenzará el primer juego de la sentencia y en este momento los que están en problemas de pasar a este duelo de la eliminación del domingo van a ser nada menos que los hombres así que por este lado los hombres de los dos equipos están en problemas de pasar a ese problemático duelo de la eliminación y ahí definitivamente ese día vamos a despedir al segundo integrante hombre eliminado porque recuerda que tuvimos el primer eliminado de esta saga del hexatlón que fue nada menos que miguel espinoza integrante del equipo de contendientes así que por lo tanto en esta batalla se va a poner bien interesante porque hoy venimos del gran duelo que se llevó por el premio de ir a un concierto y este premio como se comunicó el rumor si se cumplió amigos y amigas que se mencionaba que el equipo azul iban a ser los ganadores así que por lo tanto como te dije el rumor si se cumplió al 100% y este equipo azul ganó la victoria y se va a ir ahora a disfrutar su gran concierto donde la van a pasar a lo grande todos ellos porque ya necesitaban salir de estas feroces arenas así que por lo tanto a pesar de que el equipo azul venía desvelado por el castigo que recibió aún así como les dije ganó la gran batalla pero en fin esta batalla ya quedó en el olvido y ahora vamos a ver un grandioso duelo como te mencioné el día de mañana porque este duelo va a ser la primera sentencia y ahorita los hombres de más bajo porcentaje en sus equipos son nada menos que masa rodríguez y kenny ochoa si estos integrantes del equipo rojo y del equipo azul son los de más bajo porcentaje en este momento así que por lo tanto si sus equipos llegan a perder la primera batalla uno de ellos dos va a quedar sentenciado sí o sí y por lo tanto si esto quiere evitar estas escuadras deben que poner su mejor capacidad para ganar el desafío para no pasar a ese duelo problemático de tres personas en el duelo de la eliminación así que por lo tanto saber qué equipo pone su mejor capacidad en este encuentro porque lamentablemente amigos y amigas a pesar de que se lleve esta grandiosa batalla vamos a tener una situación donde vamos a presenciar la lesión de un integrante y este integrante va a ser una mujer y ella es nada menos que susana si como llegaron bien el día de mañana susana se va a estar lesionando en el encuentro y la razón de esto amigos y amigas es porque susana ella misma se va a estar lesionando en ese encuentro porque como presenciaron bien vemos que catherine tira y susana se encontraba ya tirada pero esto no es porque catherine la haya pegado a esta participante del equipo de contendientes a pesar de que tengan rivalidad estos dos integrantes catherine no es capaz de hacer esta consecuencia de pegarle a un integrante rival así que por lo tanto amigos y amigas como te dije el día de mañana catherine no le va a pegar a susana en ese encuentro como se apreció en el avance sino que esta conteniente va a estar sufriendo una aparatosa lesión porque ella misma se va a estar pegando ahí en ese circuito pues como notaron bien susana va corriendo por motivos de querer ganarle a catherine en ese enfrentamiento a tal punto de que ella cuando llega a la pared choca con la cabeza y esto es la consecuencia de que ella queda desmayada en ese encuentro así que por lo tanto como te dije catherine no va a ser la responsable de esta lesión que tendrá esta participante del equipo azul sino que susana es la misma integrante que se va a estar lesionando en ese encuentro por ella misma por querer llegar a ganar rápidamente la competencia contra esta rival roja porque como te dije en la rivalidad está muy grande entre estos dos integrantes así que no hay que señalar que catherine le pegó porque como te mencioné ella no le va a pegar sino que susana se va a estar lesionando ella misma y por la sentencia posiblemente esta primera parte la gane el equipo azul porque de acuerdo a filtraciones se espera que el día domingo el equipo de famosos pierda a su primer elemento y en esta ocasión sería un hombre así que por lo tanto como te dije posiblemente mañana el equipo de contendientes gana el encuentro de la primera sentencia sentenciando así a masa pero esta información ya te la traigo ya confirmada si va a ser el equipo azul el que gane o si es el equipo rojo el que sentencia a un integrante del equipo azul al duelo de la eliminación y por lo tanto dime tú qué te pareció el capítulo del día de hoy y también menciona qué piensa la situación que a pasar mañana susana coméntalo en los comentarios bueno mi gente mañana miércoles 18 de octubre comenzará el duelo más difícil de todos en este hexatlón eeuu porque como saben bien mañana comienza la gran batalla por la primera sentencia si amigos y amigas mañana comenzará el primer juego de la sentencia y en este momento los que están en problemas de pasar a este duelo de la eliminación del domingo van a ser nada menos que los hombres así que por este lado los hombres de los dos equipos están en problemas de pasar a ese problemático duelo de la eliminación y ahí definitivamente ese día vamos a despedir al segundo integrante hombre eliminado porque recuerda que tuvimos al primer eliminado de esta saga del hexatlón que fue nada menos que miguel espinoza integrante del equipo de contendientes así que por lo tanto en esta batalla se va a poner bien interesante porque hoy venimos del gran duelo que se llevó por el premio de ir a un concierto y este premio como se comunicó el rumor si se cumplió amigos y amigas que se mencionaba que el equipo azul iban a ser los ganadores así que por lo tanto como te dije el rumor si se cumplió al 100% y este equipo azul ganó la victoria y se va a ir ahora a disfrutar su gran concierto donde la van a pasar a lo grande todos ellos porque ya necesitaban salir de estas feroces arenas así que por lo tanto a pesar de que el equipo azul venía desvelado por el castillo que recibió aún así como les dije ganó la gran batalla pero en fin esta batalla ya quedó en el olvido y ahora vamos a ver un grandioso duelo como te mencioné el día de mañana porque este duelo va a ser la primera sentencia y ahorita los hombres de más bajo porcentaje en sus equipos son nada menos que masa rodríguez y kenny ochoa si estos integrantes del equipo rojo y del equipo azul son los de más bajo porcentaje en este momento así que por lo tanto si sus equipos llegan a perder la primera batalla uno de ellos dos va a quedar sentenciado sí o sí eso es todo por mi parte si te gustó el vídeo suscríbete a mi canal y activa la campanita de notificaciones y gracias por tu atención y sin más que decir lo dejo y y y y y Gracias por ver el video.